Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El vídeo de hoy es un vídeo distinto, es un vlog de mi primer evento. Estoy re re feliz, la verdad, de poder ir. La verdad es que no iba a ir. Perdón en la facha, pero se van a arreglar conmigo. No iba a ir y nada. Ayer hablé con Anto y me dijo, yo te presto, no sé qué, fíjate que tenés, agregalo. Yo fue tipo, bueno, está bien, voy a ver qué hago. Ahora les cuento bien la secuencia, pero bueno. Primero quiero agradecerles a todos porque si no fuera por ustedes yo no iría a este evento y bueno, estoy re feliz. No es un evento de perfumes, pero por algo se empieza, mi amor. Por algo se empieza. Así que nada, ahora me voy a desenredar el pelo. Recién salgo de bañarme. Estoy usando esta crema de peinar, la de Pantel. La verdad es que me la compré por un tema que decía antifreeze. Es mentira. Y aparte me recordaba a mi infancia porque mi mamá la usaba para la pileta. Entonces quería ese mismo olorcito. Pero no, es muy dureza, es muy pesada. O sea, yo prefiero otras cremas de peinar. Así que bueno, nada, no importa. Estoy que todavía no caigo. La realidad, ayer fue un día muy estresante porque, claro, me invitaron hace como 10 días. Lo que pasa es que yo automáticamente dije no, no voy. Y después, el día anterior se me dieron las ganas de ir y claro, no tenía outfit. El dress code es azul, celeste y blanco o cremita. O sea, re complicado porque no puedes usar negro y es como que, dejame llevar un negro, por favor. Pero bueno, podría ser peor también. Así que. Bueno, y la secuencia fue así. Yo estaba, nada, le mando a Anto, que te amo amiga, gracias por todo. Le mando a Anto, che, me invitaron a este evento que es mañana, pero no voy a ir. Y me dijo, ¿por qué? No sé qué, yo te presto. Y me mandó una remera con unos zapatitos que son nude, como para que yo use. Yo ya tenía un jean, pero me compré un jean nuevo. Y mi idea era comprarme un blazer azul. ¿Qué pasa? Ayer voy a retirar también al correo en Perredón y Santa Fe. El sorteo de Noe. Y digo, bueno, me camino, voy una hora antes del trabajo. Me camino todo Santa Fe hasta Callao. Y entro a los locales y me compro un blazer azul. Total, eso ya me queda. ¿Podés creer que ninguno tiene un blazer azul? O sea, no es época de blazers. Y aunque sea los livianitos, no. Nadie tiene un blazer. O sea, entré como a seis locales y bueno, entré en crisis. Llevo un momento en que decimos, ayer hicieron como 40 grados de calor. Estaba horrible el día, súper caluroso, la verdad. Infumable. Y yo todavía no encontraba el blazer azul. Entonces entré en crisis y dije, ya fue, no voy. A todo esto me habla la marca y me dice, ¿venís? Confirma asistencia. Y yo tipo, no sé si voy. Pero bueno, nada. Por suerte le pregunto a una de mis compañeras de trabajo si la mamá tenía algún blazer azul. Y me dijo que no. Y le digo, ¿celeste? Y me dijo sí. Así que me salvó la vida esa mujer. Y bueno, nada. Dije, ya fue. Voy. Me compré un jean como para que sea un jean más lindo. Y de paso ya me queda. Y nada más. Pero ayer lo que caminé, gente. O sea, me duelen los pies. Hoy me súper estresé. Y nada. Llegó el día. Un día de preparación. Ah, y me pinté las uñitas de celeste. Encima se me corrió. Y la de los pies también. Todavía no me preparé la piel. No me hice el skin care. Así que me voy a... Cuando tengo un evento o algo así muy importante, me preparo la piel con estos productos de estilo Odder que tengo del Lockbuster. Porque me dejan la piel como muy jugosa. Y sé que en horas y horas no se me va a... Deshidratar. Así que me voy a poner este serum. Que es el Advanced Night Repair. Es el más conocido de la marca. De hecho hay uno que es como un concentradito. Que está bueno también. Y bueno, nada. Esta zona es la que más se me reseca. Nada, acá abajo. Y bueno, nada. Me voy a poner la crema arriba. Ay, qué lindo ser un dios. Vuela millonaria. ¿Ven cómo tengo la piel sensible? Apenas me toco ya se pone fucsia. O sea, la gente me dice, qué linda piel, qué linda piel. Y yo digo, sí. Porque ahora está... normalizada. Estos me llegan a ver irritada. Y no. Pero bueno. La piel es así. Me voy a poner esta cremita. Que tiene una textura como... Una crema gel. Pero... Tiene... O sea, tiene cuerpo. Es linda. Es linda. Es muy linda. Bueno, de ojos voy a usar este también. Que es la primera vez que lo voy a probar. Este... Es... Ahí está. El de ojos de estilo Oder. Tiene una textura así como gel. Ay, qué lindo que es. Y bueno, nada. Cuestión que... Tengo que grabarles el... Abriendo mi sorteo de Noe. Que bueno, nada. Estoy re feliz de haberme ganado algo. Y... Lo voy a subir acá también a YouTube. Este es mi segundo vlog del canal. Mi primer vlog fue en la Navidad pasada. Y esta Navidad pretendo también grabarles. Porque... Me voy a un hotel. Con... Bueno, mi suegra, mi suegro. Y la familia de... El hermano de Johnny. Así que nada. Quiero contarles... Todo. Y que estén ahí conmigo. Y... También quiero contarles que... Mi pieza literalmente está oliendo a... Aunque no lo crean. Coconut Passion de Fanal de Coral. Es una línea que la verdad... Dura bastante. Es dentro de todo lo que más dura. Y yo nunca pedí este. Sino que me vino de regalo. ¿Y qué pasa? Cuando el coco está así suavecito. Me gusta. De hecho, hay una compañera. Voy a poner... Mientras. El bálsamo de labios. Río Lips. De Vital Blue. Que es una marca cosmetológica. Y también tiene protector solar. Cuando está suavecito. Me gusta el coco. Hay una compañera nueva. Que tuve que entrenar. Ahí en Hydraed. Que está usando el Alien Godes. Ay, Dios mío. De olerla a ella me encariñé con el Alien Godes. O sea, estoy negada a comprármelo. Porque sale mucha plata. Y no dura nada. De hecho, a ella le dura tres horas. Y soy testigo. Pero bueno. Qué lindo perfume. Porque es un coquito. Que no es de esos que te pegan una piña. No. Es un coquito sutil. Lindo. Delicado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Voy a usar el protector solar de Natura. Que uso este. Que es de... Mujer. De mujer de niños. Siempre estiéndanlo. En el cuello. Escote. Y en manos. Miren qué linda que queda la piel. Queda muy linda. Estoy ansiosa. Estoy muy ansiosa. La verdad. Tengo miedo. Porque... No sé. No miedo. Pero es como que... Nunca fui un evento. Y... No sé. Lo bueno es que va a ir Ori. Va a ir Ori ruso. Ya me confirmó. Entonces. No voy a estar sola. Voy a tener a alguien conocido. Y eso también me dieron ganas de ir. Aparte le tengo que devolver su perfume. Que nunca se lo devolví. Y bueno. Me voy a hacer un maquillaje azul. Con pigmentos. Y en todas las brochas que tengo. Amo. Bueno. Voy a estar usando... Primero lo que voy a hacer es... Unificar el tono de arriba. Voy a poner bastante corrector. Como para que pegue bien también el pigmento. Y voy a estar usando esta brocha así. Que es como... Eh... Kabuki. Kabuki se le dice cuando son chatitas. Y con muchos pelitos. Que bueno. Te sirve como para... Para todo lo que es cremoso. Y vamos a aplicar bastante cantidad. Como para que pegue bien el pigmento después. Este es el corrector de Pro y Aluron de Hidraet. Que lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. En esta ocasión igual no lo voy a usar. Voy a usar uno de MAC. Vean. Es así. Pero bueno. Ahora como preparamos el párpado. Vamos a usarlo. Vamos a hacer golpecitos suavecitos. Ahí va. Ahora igual me voy a mirar con el espejito. Ya que esta me pongo un poquito abajo. Pero me voy a poner otro corrector. Igual. Vamos con este lado. Esto igual con los pliegues. O sea ahora en unos minutitos se va a ir metiendo en el pliegue. Entonces lo que vamos a hacer es antes de aplicar el pigmento. Volver a sacarle el pliegue. Ahí. Bueno. Una vez que ya unificamos. Voy a agarrar este delineador que es de Hidraet. Que es divino. Miren lo que es. Es un azul Francia bien metalizado. Bien potente. Y lo que tiene bueno este también es que. Una vez que seca queda prueba de agua. Entonces es como que te olvidás. Y no se te va a correr. ¿Sí? Así que bueno. Voy a agarrar un espejo. Que lo tengo en esta paletita. La de Urban Decay. Me encanta. Y este maquillaje me lo piden mucho. Así que presten atención. Porque es un maquillaje que. Me hago siempre. Lo que pasa es que me lo hago con negro. Me voy a delinear así nomás. Literalmente así nomás. Ahí. Sacando también una colita. Así. ¿Ven? O sea así nomás literalmente. Y voy a agarrar una brochita así. Que es como un pinito. Y lo voy a empezar a fumar. Este maquillaje es una boludez. Pero literalmente. Queda hermoso. Bueno. Lo vas esfumando. Vas también como perdiendo. El final. El final. Y lo volvemos a repetir. Bueno. Como verán. Ahí quedó un poco más intenso. Ahora voy a agarrar un blender. Pero un poco más grande. Así. Que es mucho más grande. Y lo voy a esfumar. Como perdiéndolo. Voy a agarrar un. Este. Que es como un. Marroncito. Bien bien claro. Tirando rosado. Y le voy a dar como una profundidad acá. Solo acá. Descargando siempre desde atrás. Después si les queda poco. Azul. Lo pueden retocar. Voy a agarrar el mismo azul. Y lo voy a colocar. Acá. Por fuera. No por dentro. Bien pegado a las pestañas. Como para generar profundidad. Y lo voy a aplicar arriba. Como para que también tenga más profundidad del ojo. Ahora. Esto que me hice abajo. Lo voy a esfumar. Voy a agarrar el mismo que fuma arriba. Y lo voy a mover. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Como varias veces. Y lo voy a dejar así. Como bien bien marcado. Después de última. Si no me gusta lo esfumo. Pero por ahora lo voy a dejar así. En la parte de adentro. Voy a usar un color nude. Clarito. Que este es de Andrea Pellegrino. La verdad es que me costó un montón encontrar algo así. Porque en ningún lado había. Esto lo que va a hacer es abrirme un poquito más la mirada. Pero cambia. Se nota. Y ahora lo que voy a hacer es. Agarrar el corrector. Llevarlo hasta la mitad. El mismo corrector de antes. Voy a poner un poquito más. Y esto va a hacer de pegamento al pigmento que quiero usar. Tengo dos pigmentos para usar. Uno es el transparente. Que es brilli brilli mal. Que es divino. Que es este. Miren. Que lindo. Y esto lo voy a colocar con los dedos. Para que pegue mejor. Entonces. Vamos a ir ahí. Tuqui. 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 Voy a agarrar el mismo que usé. El marroncito. Y lo voy a aplicar ahí. Como para borrar el excedente. Después faltaría el rímel. Y. Le puedo también si quiero. Agregar. Un toque más de azul. Que es. Azul azul. Agarramos un poquito. Ponemos acá. La piel la hago después. Por un tema de que después esto va cayendo. Y me mancha toda la. La cara. Entonces puedo borrar. Ahí ven. Y ahora lo fumamos. Bueno. Algo así sería la idea. Con máscara pestañas. Igual queda distinto. Queda mucho más lindo. Pero voy a hacer el otro ojo. Y después. Les muestro el resultado final. Listo. Volví. Tengo ya los ojos preparados. Y. Me puse rímel. Que me puse la máscara. Esta. Que es la mejor máscara de lujo. Que he probado. También la de Stiloder. Y después me la separé. Con la Sky High seca. Porque viene seca. Y es una mierda. Esta máscara. Pero bueno. Sirve como para separarlas. Voy a hacer las cejas. Me voy a. Únicamente voy a usar. Esta cera de Roo Cosmetics. Roo Natural. Aparece acá. Que es como un jabón de glicerina. Lo que tiene. Es que se le agrega. Perdón. Que hay gente martillando. Lo que tiene. Es que se le agrega. Biotina. Que bueno. Es una vitamina. Que ayuda a crecer. Las pestañas y cejas. Le voy a poner. Puedes ponerle agua. Si querés. Pero yo le pongo un tónico. Y. Vamos a hacer así. Y lo voy a peinar. Hacia arriba. Esto que va a generar. Que parezca que tengo más cantidad. Miren como cambia. Igual. Todavía no me hice. La cara. Miren la diferencia. Tienen como que peinarla. Hacia arriba. Y después. La peinan con el dedo. Y le van dando la formita. Que ustedes quieran. Es como si. Te hicieras el laminado. Prácticamente. Bueno. Que adivino. Voy a usar de base. La Face & Body de MAC. Que la amo. Este es el tono N1. Tiene varios tonos. Igual. La voy a fumar con una así. Que a mi me gusta usar algo así. Puedes usar cualquiera. Igual. Lo que tiene esta base. Es que es como una cremita. Livianita. Con un poquito de. De color. Y no te deja la piel cargada. Pero te unifica el tono. Hay gente que dice. Que no es nada. Que es como si no te pusieras nada. Y la verdad. Es que si tenés muchas imperfecciones. Si. Vas a tener que usar algo. De mayor cobertura. Pero. Yo necesito unificar un poco el tono. Y. No me gusta la piel. Cuando queda muy cargada. Y. Hidret. Hidret tiene algo parecido. Que se llaman las tintas. Que yo a veces lo uso. Pero eso tiene mucha menos cobertura. Entonces. A las tintas de Hidret. Le haré un toque de corrector. Antes de usarlo. Cosa de. Ponerle un poco más de textura. Viste. Porque es como. La nada misma. Miren que linda que queda la piel. Espero que no llueva. Porque hoy. Estaba pronosticado. Lluvia. Y encima. Me desperté. A abrir la persiana. Y ya estaba todo el piso mojado. Como que ya había llovido. Y el día está nublado. Está de feo. Así que espero que llueva. A la tarde. El evento es de 12 al mediodía. Ahí tengo un anito. De 12 al mediodía. A. A 3 de la tarde. Lo que pasa es que yo entro a las 3 a trabajar. Así que me voy a ir tipo 2 y medio. Ya les avisé igual. Porque sí. Responsabilidades mi amor. Voy a usar este corrector. Que es de MAC. Este tiene alta cobertura. Yo normalmente uso los de. Hidraet. A diario. Y uso 2. Uso el 70 y el 20. En este caso. Solo necesito usar uno. Porque como tiene tanta cobertura. De hecho. Miren eh. Lo que voy a usar. Con esto. Me va a sobrar. Ahora van a ver. Lo voy a aplicar con los dedos. Y de fragancia. Voy a usar. En realidad. Estoy condicionada a usar el Very Good Girl. Porque. Anto. Me prestó su remera. Y huele a delina exclusif. Entonces. Lo más parecido a delina exclusif. Que tengo. Que no me haga mal. A mí. Es el. Very Good Girl. De Carolina Herrera. Por suerte. Tengo hasta un. Lumín. Que me va. A servir. Para llevarme. Y retocarme. Entonces. Es como que todo encuadra. Y sí. Voy a usar ese. Bueno. Ustedes vieron todo el corrector. Que yo usé. ¿No? Todavía tengo. O sea. Es increíble. La verdad. Siempre que me pongo este corrector. Es como que termino. Extendiéndolo en toda la cara. Por un tema de que. Me sobra. O le pongo a Johnny. A veces lo maquillo a Johnny. Igual solo le pongo corrector. Muy cada tanto. Muy cada tanto. Ahora hace mucho que no lo maquillo. Pero hace mucho también que no tengo un evento. Y no uso este corrector. ¿No? No lo uso a diario. Porque. Carísimo. Mi amor. Bueno. Me falta sellar con polvo. Y hacer. La cara. Para el contorno voy a usar. De esta paleta. Lumière. De Andrea Pellegrino. Ya está. Repateada. Igual, eh. El de acá. Miren todo lo que pigmenta. De a poquito. Desde atrás. Hacia adelante. Le vamos dando un poquito de color. Con el excedente. Vamos al otro lado. Tuki, tuki, tuki. Ay, no les conté. Pero voy a hacer un curso de maquillaje. En Hidraet. Yo, en realidad, hice un curso de maquillaje ya. Hice en 2016. Un curso de maquillaje. De una fundación. Que era de mi colegio. Y. Ya estoy recibida maquilladora. La uva. Yo estoy estudiando la tecnicatura en cosmetología. Estoy usando este iluminador ahora. En cosmetología. De la uva. La tecnicatura. Tiene maquillaje básico. Y tiene maquillaje terapéutico. Que es como un maquillaje. Para pieles con. Rosacea extrema. Agne extremo. Vitiligo. Y eso. Aprove todo con nueve. Porque amamos maquillaje, ¿no? Pero. ¿Qué me pasa? En el local. Hay un servicio de maquillaje. Que. La gente lo paga. No es como una experiencia. Que te enseño a. A ponerte la base. Y la verdad que no me da la cara. Yo sé maquillar y todo. Pero no me da la cara. Como para atender a alguien. Y decirle. Pagame el maquillaje que te voy a hacer. Cuando capaz que me agarra. Para una señora grande. Y me muero. Hay pieles que. No solo las pieles. O sea. Hay pieles que no están cuidadas. Hay gente muy fumadora. Muy foto envejecida. Por el sol. La gente. Promedio. No tiene la piel. Grande. No tiene la piel. Al cien. Como para que quede todo perfecto. Entonces. Hay que saber preparar la piel. Hay que saber. Maquillarla bien. Y el tema de los ojos. Me da como mucha. Mucho miedo. ¿Viste? Entonces. Nunca maquillo yo. Nunca maquillo el servicio de maquillaje. No lo hago. Las dejo a mis compañeras. Pero por un tema de que me da. Capaz que puedo. O sea. Pero me da cosa. Me da como que. Estoy choreándole a la gente. Así que. Nada. Eso. Me estoy poniendo un poco de corrector en el granito. Bueno. Me voy a poner un poco de polvo. Para sellar acá. Voy a usar el de. Natura. Que es el una. Tendría que usar el de Inglot. Que es mucho más lindo. Pero. Se me está yendo el tiempo. Tengo que salir acá a las once. Y deben ser. Diez y cuarenta. Así que. Y todavía no me peiné. Ni me cambié. Así que vamos a usar este. Lo voy a apoyar acá. ¿Ven como cambia? Una ojera matificada. Esto te tira la ojera para atrás. Y evita que se te pongan las. Se te plieguen las líneas. Miren que linda que queda. La piel. Queda como un terciopelo. Me encanta. Y. El volátil es mucho mejor. Que el polvo compacto. Porque el volátil. Es más fino. Entonces se te mete mejor en las líneas. Y te hace ese efecto de relleno. Para que no se te marque con el corrector. Bueno. Listo. Me voy a peinar. Me voy a cambiar. Y ahora aparezco. Bueno. Este es el look final. Me hice unos rulitos. Con la plancha que tengo. Con la plancha que tengo. Voy a llevar esta cartera. Y. Bueno. Esta es la remerita. Los zapatitos. Esta remera dice. Anto. Los zapatitos dicen. Anto. Y me combina con la cartera. Así que amo. Así que nada. Estoy re feliz. Me tengo que ir ya, 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 ya corriendo. Así que nos vemos en el evento. Y me olvidé de mostrarles. Pero. Voy a usar el Very Good Girl. Claramente. Porque esta remera huele. Adeline Exclusive, mi amor. Carísima, carísima. Bueno. Acá llegamos al evento. La verdad es que está todo hermoso. Se trata de Prismas. Es una marca que es nacional. Produce productos capilares que son hermosos. Y el lanzamiento protector térmico. Era el protagonista de todo este evento. Por ahí lo podemos ver. Es vegano. Es hermoso. Ahí estaba Ori. Qué bueno que nos pudimos ver. Ahí estamos con Ori posando. Bueno. El lugar estaba montado hermoso. Y podías peinarte. Hacerte de todo. Con los profesionales. Y te enseñaban a qué usar. Y qué era mejor para tu pelo. Así que estaba todo muy, muy pensada. Hay nuestros regalitos. Bueno. Este es otro set que teníamos como para posar. Directamente nos convertimos en un día de modelo. Miren lo diosa que es. Por Dios. Lo fácil que le salía a posar. Y lo diosa hermosa que es. Que quedaban las fotos en el video. Todo. Se la admiro. Admiro la facilidad que tiene como para posar. Así que nada. Bueno. Ahí estoy yo intentando. Es lo que hay chicos. También había un trampolín. Para bueno. Saltar y hacer un videito. Pero. Nada. Estuvo muy divertido todo. La verdad es que la pasamos hermoso. Tuvimos una charlita también. De cierre. Y la verdad es que nunca me sentí incómoda. Miren las onditas de sirena que tiene la chica de allá. Se les hicieron en el evento. También comimos cositas ricas que no se las grabé. Pero. Había de todo la verdad. Me encantó. Obviamente me llevé mi regalito. Así que tenemos a Ambotzin. Bueno. Aparezco por acá toda tuneada. Porque estoy grabando videitos. Y es otro día. Claramente. Ese día terminé. Muerta. Entre los zapatitos que no eran míos. Y bueno. Es como un estreno. Que tuve que caminar un montón. Encima llegué media hora tarde a mi trabajo. Porque salía a las 3 al final. No salí 2 y media. Igual. En mi trabajo. Justo ese día. Robaron. Y si yo llegaba a menos 10. Como llego siempre. Hubiera entrado en medio del robo. No fue nada grave. Por suerte. Pero bueno. Mientras iba. Diciendo. Chicas. Llego media hora tarde. Imaginate que. Me ponen en el grupo. Me robaron. Nos robaron. Y yo estaba tipo. ¿Qué pasó? No sé qué. Y no me contestaban. Entonces estaba como. Dios mío. Contesten. Solo se llevaron. Creo que 12 mil pesos. Y nada. El teléfono del local. Que estaba más muerto que vivo. Así que. Por suerte. No pasó a mayores. No le robaron a las chicas. Ni nada. Era un chabón. Que ni sabía robar. Prácticamente. Se paró así. Y le dijo. Dame. No hagan nada. No te muevas. Dame las cosas. La plata. No sé qué. Pero para mí. Pasó. Y vio. A ver. Qué puedo sacar de este local. Y entró. Y bueno. Como era alto. Zafaba. Y robó. Pero bueno. Nada. Cuestión. Que. Fue un día. Re intenso. Terminé de cama. Los pies llenos de ampollas. Pero la experiencia fue hermosa. La verdad es que me sentí súper cómoda. Había muy buena vibra. Muy buena vibra. Yo pensé que en los eventos. Iba a haber gente asquerosa. Gente que se recreía. Mil. Tenías de todo. Obviamente. Como siempre. Pero bueno. Primero que yo ya fui con Ori. Que yo ya la conocí. Y de última iba a estar con ella. Y segundo que. La verdad es que. No me sentí incómoda. En ningún momento. Hicimos amigas. Nos hablamos con un montón de chicas. Nos seguimos. Y eran todas recopadas. Así que nada. Tuve una experiencia hermosa. En mi primer evento. Yo pensé que me iba a sentir muy incómoda. Porque. Primero que yo no sé posar. Yo. Cero. Siempre que me dicen foto. Es tipo. Hago la selfie ya. Pero no me paro. Frente a una cámara a posar. Y ahí son cámaras profesionales. Estás sola posando. Y todas te miran. O sea. Es como. Pero la verdad es que no. Me di cuenta que soy muy cara dura. Que no me da vergüenza. Tipo. Como que me resbala. Por suerte. Y la pasé bien. Me sentí cómoda. Hay una parte en que hicimos con Ori. Que. Vieron que hay una chica. Que está en la bañera. Que salió Diosa. Bueno. Esa sección la hice con Ori. Y creo que fue. La mejor de todas. Así que quiero ver esas fotos. O ese video. No sé. Cuándo va a salir. Y en dónde va a salir. No nos dijeron nada. Pero. Si lo llevo a tener. Se los voy a mostrar. En algún momento. Por Instagram. Porque. Me parece que quedó. Espectacular. Esa sección. Ori estaba en la bañera. Y yo atrás. Con una estrella plateada. Con el protector térmico. Con un globos. No, no, no. Quedó hermosa esa sección. Así que me encantó. Yo no me hice nada en el pelo. Porque ya me había hecho rulos. Pero podías hacerte hasta esos cositos. Como que son de sirena. Que me encantaron. Que bueno. Es medio lo que tengo ahora. Pero yo me dormí con el pelo mojado. Así que nada. Me encantó ir a ese evento. Espero que. Bueno. Espero no. En 2024 van a venir muchos más. Hay que hablar así en positivo. Para que lleguen. La ley de atracción. Y el universo te escucha. Así que nada. Me encantó. Y vamos a hacer un haul. De lo que me regalaron. Bueno. Primero que esto venía. Acabrochado. Que dice. You know. You glow. Tú sabes que brillas. Gracias por ser parte del Prismas Team. Y les deseamos felices fiestas. Que sigas brillando con todo el estilo. Son unos amores. La verdad. Mismo había postre. Y nos preguntaron si éramos veganas. Y nos trajeron aparte unos yogures veganos. De felices vacas. Son un amor. Así que me encantó. Bueno. Y nos regalaron. Primero. Esta mascarilla. Que en realidad es una mascarilla sin enjuague. Dice. Tratamiento restaurador. Fuerza y resistencia para cabellos dañados y débiles. Sin enjuague. Yo lo voy a usar. Bueno. Dice que tiene. Aceites grasos. Omega 3. Es derivados del aceite de almendra. Y proteínas de queratina. Que reparan. Reconstruyen. Reconstruyen en profundidad. Y fortalecen la fibra capilar desde su interior. También tiene. Un activo que es registrado por ellos. Que se llama. Deep. Fits. Que bueno. Tiene esos aceites grasos y todo eso. Después dice. Después de lavar el cabello con el shampoo. Secar con toalla y colocar una dosis del producto. El tamaño de dos almendras. En la palma de la mano. Frotarlas y aplicar el producto. Es como una mascarilla. Sin enjuague. Pero yo lo voy a usar como crema de peinar. Así ya me queda todo el día. Y bueno. Lo voy a usar después de la crema enjuague. Digamos. Así que nada. Este es el primer producto que me regalaron. Lo voy a estar probando. Y después les voy a contar. Qué me pareció. Un scrunchie. Que estas siempre vienen bien. Estas son divinas. Porque no te dañan el pelo. Hebillitas. Todo el color celeste y azul. Y menos mal. Que pude conseguir el outfit. Porque la verdad. Es que. Me hubiera perdido todo esto. Y nada. La próxima no voy a estar tan mala onda. Este serum que Ori me dijo. Que es increíble. Que se lo sacó la mamá. Y ella quería otro. Bueno. Ahora tiene otro. Es un serum de puntas nutritivo. Hidratante para cabellos secos. Y sensibilizados. Me sirve. La verdad es que me encanta. Tiene vitamina E. Aceite de coco. Ácidos grasos. Proteínas esenciales. Pero bueno. Prácticamente. Es un serum en aceite. Con aceite. Pero lo que tiene los serums. Diferente al aceite. Es que se absorben más. No te dejan el pelo grasoso. Ni marcado. Ponele yo acá. Capaz que lo tengo un poco marcado. Porque me puse el aceite de L'Oreal. Pero el serum. Es como si no tuvieras nada puesto. Literalmente. Pero te lo deja lindo. Así que nada. Este lo voy a estar probando también. Y después les cuento. Bueno. Banditas para el pelo. Me sirve. Encima son transparentes. Yo creo que las tengo. Pero en negras. Y el protagonista. Del evento. Claramente. Me lo iban a regalar. Yo pensé que me iban a regalar esto solo. O sea. La verdad es que se pasaron. El serum encima está como 10 mil pesos. O sea. Creo que esta bolsita sale 30 mil pesos. Literal. O más. Y bueno. Es un protector térmico. Que tiene proteínas vegetales. Por lo que había leído. Va. Por lo que habían dicho. Lo que habían dicho en el evento. La verdad es que sí. Dice acá que tiene proteínas vegetales hidrolizadas. Me encanta lo que tiene. La fórmula. Tiene también depantenol. Y queratina vegetal. Así que bueno. Voy a estar probándolo. Quizás haga el experimento del hisopo. Y después se lo suba. Así vemos. Qué tan bueno es. Pero estoy re feliz. La verdad. Bueno. Poder ir. Al evento. De que me hayan invitado. De. Ya empezar. En la movida de los eventos. Porque. Es como que ya me siento. También parte de. De una micro influencer. Así que nada. Estoy re re feliz. Quiero agradecerles. También a ustedes. Porque bueno. En parte. Es por ustedes. Que pude ir. Por su apoyo. Por sus comentarios. Por todo. Así que nada. Muchas gracias por todo. Y bueno. Les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado este vlog. Van a tener otro vlog. También en navidad. Que no sé si ya se subió. O se va a subir. Así que nada. Si les gusta esta sección. Déjenlo en comentarios. Así hago más. Y nos vemos. En el próximo video del canal. Les mando un beso enorme. Mua. Gracias.